Sexo Yo, yo, ¿y estás? ¿Quieres doble tempo, hijo de puta? ¿Cá estoy? Concha Y ahora con todo dolor de garante, hijo de puta Teni, tengo doble tema como teni, teni la y me fe, bola, el li, teni la jodibre Comen los dos bienvenidos de vuelta como el li Cáptenle otro hueque, no puedo ver la tumba Porque tengo dos palabras, yo te duele Me estoy haciendo dos creyónicos, como es culpa Me está casi fruta, el li, li, li Tuco la palabra fresca y composta de escalada Profumo de que carne huele, tanto ensalada La cosa que me dice, me chupamos Usaba y no sabía cómo ganaba el grito como una capra Si no me te pego en la mente de mi parra Porque soy más rápido que a la bomba esta pala Ni supuesto que no le pido que eres solo por un conto Mete todo el que quiemo, pero para con un momento Mete pa' la vida, pero pa' la puta, mi barro Me ganas ahora, pero lo mando pa' chino Lo mando, pero esta rima, con la rima esta rima Yo lo pego de esta rima, no te confundame Dígame esta menta y mentira que es pete Quiero ser muy pete, quiero chupame la cheta Porque desde atrás no puedo tenerlo conmigo en su cuerpo y su mente Quiero ganarme, pero no pueste Así que, en medio vaso quita, solo un pa' solita Tengo una pita, creo que tengo lista Mil drones Ya, era Mateo Escandi, eh